La nota de lata. La batería. Él es Benjamín Estrella, más conocido como Benja. Tiene 11 años de edad. Vive en el Valle de Cumbayá, a 14 kilómetros al este de Quito. Hola, soy Benjamín. Su casa queda en la parte posterior de un restaurante que vende milanesas. Milanesa es una versión argentina de la carne apanada en Ecuador. Su hermano Coco se rasca la garganta haciendo un extraño ruido interno. Su perro ladra porque ve volar una mosca. Toco la batería, el bajo y un poquitititititito el piano. Para Benja, los ruidos son parte de su vida. ¿Qué significa para mí la música? Expresar mis emociones. Yo cuando toco la batería, o sea, me siento bien. Porque estoy haciendo algo que me gusta. Me siento como algo inexplicable. La batería es un conjunto de instrumentos musicales de percusión. Percutir es golpear repetidas veces algo. Percusión puede generar sonidos, pero también movimientos reflejos. Reflejo es lo que tuvo Martina al coger su pelota en pleno vuelo. Una batería está compuesta principalmente por el bombo, la caja y los toms. Otro elemento importante son los platillos. Los platillos pueden ser también objetos voladores no identificados u ovni. Tripulados por extraterrestres. Seres cabezones con ojos verdes y saltones. Para golpear los instrumentos de la batería se necesitan baquetas, que son varas normalmente de madera. La madera se extrae de los troncos de los árboles. Con troncos se construyeron los primeros tambores, hace mucho tiempo, aproximadamente 7.000 años. Y con la piel de animales se fabricaron los parches de las primeras baterías, hacia el año 1890. Antes de que todos los instrumentos de la batería fueran unidos, eran tocados por varias personas. Un día algunos países se enfrentaron con tantes de aviones. Murieron muchísimas personas y llamaron a su conflicto Primera Guerra Mundial. Una guerra cuesta muchísimo dinero. Así que después de eso, la gente se quedó sin plata y no pudo pagar a tantos músicos. Así fue como los percusionistas aprendieron a tocar varios instrumentos a la vez. Con la invención del pedal de bombo, en el año 1910, se ayudó a que casi toda la percusión pudiese ser tocada por un solo músico. Hubo un baterista en el mundo que fue lo máximo. Se llamaba Woody Rich. Y fue conocido por su técnica y rapidez en sus solos de batería. Pero aunque parezca sencillo, tocar la batería no es tan fácil. Se tiene que coordinar bien los movimientos de las extremidades. Y es el cerebro el que coordina todos los movimientos. ¡Qué buen ejercicio! Si quieres aprender a tocar la batería, comienza golpeando tres veces en una mesa y aplaude una vez. Repítelo varias veces y siente el ritmo. Ahora puedes empezar a probar tu habilidad como baterista construyéndote una. ¡Aplausos! La nota de lata La nota de lata En mi batería tengo los timbales Todos los platos suenan diferentes Este así Este así El redoblante Los dos toms Este es el más agudo Y el más grave Y el flor es más grave que estos Uso todos los tambores Para estar tocando la batería Es algo que me gusta hacer Si es alguien que los disfruta Eso es bacán Yo cuando estaba embarazada Siempre estuve pensando Ojalá este sea un niño músico Ojalá este sea un niño músico Desde que era bebé Empezaba a tocar con baldes Que mi pa o mi mamá me ponían O usaba la batería de mi tío Desde que tenía tres años Como saben el de Trica es músico Toco principalmente la guitarra y la batería Toco bastante el bajo Algo de teclados Y varias percusiones aparte Su abuelo paterno El papá de Trica Le compró una batería plástica Y cogía cucharas de madera Y empezaba Hasta que esa batería de tanto uso Colapsó y murió De parte de mi familia también Mi hermano Mi papá Todos son músicos Entonces yo creo que eso Ya lo lleva él Directo en la sangre El coco El divertido Es mi hermano Lo amo Al menos el compartir el día a día Me parece que es sumamente importante Mi día comienza Cuando mi pan Viene Nos levanta a nosotros Voy a despertar a los chicos Les da listo la ropa Les pongo la ropa En sus camas Nos vestimos Nos dice que tendamos las camas Tendemos nuestras camas Mi papá Es cocinero Es Es amo de casa Hace todo lo de la casa Trabaja Pero pasa la mayoría del tiempo Con nosotros Y me gusta lo que hace Mi papá cocina muy rico Porque O sea Es mi papá Y es muy rico lo que hace Serviré Al comienzo Cuando me empezó a gustar la música Tocaba la batería Luego me llamó más la atención El piano Y luego el bajo Y no sé si tocaría otra cosa Pero Creo que me voy a quedar en el bajo Nosotros cuando nos vamos a cepillar los dientes Vamos Nos tomamos nuestras vitaminas Nos cepillamos nuestros dientes Y luego Le vemos a mi papá Cómo está haciéndose así el bigote Tengo tres perros Jace Lucas Y Aria Lucas le dejó preñada a Aria Así que Salieron tres cachorritos beagle Casi siempre jugamos solo con el coco Y cuando solo estamos con el coco Hacemos tiros Se llama coqui Y funciona Con un cop Las dos aplausos Golpeas acá Tres veces O puedes darle en la mesa Así Nosotros vemos televisión siempre en el cuarto de mi papá Siempre Nos ponemos de acuerdo en qué ver algo los tres ¡Oye! Es bueno que tengamos un estudio Porque Podemos ensayar Tenemos que ir a otra parte Y los vecinos no me molan O sea yo siempre grabo primero Para Para que ellos tengan con qué guiarse Y de ahí graba el coco Y mi papá graba la guitarra, la voz Los ensayos son Divertidos Y una bestia Mi papá dice Vamos a ensayar Y nosotros Bueno Decimos Bueno Entonces mi papá baja Conecta las cosas Pero cuando Sacamos una canción Para hacer un video Estamos ensayando Full veces al día Luego grabamos Enanos ya vengan El coco prende su amplificador Mi papá es suyo Y empieza a ver el volumen Mientras ya estoy acostumbrándome al sonido de la batería Mientras ya estoy acostumbrándome al sonido de la batería Mientras ya estoy acostumbrándome al sonido de la batería La nota de lata La nota de lata La nota de lata Mientras ya estoy acostumbrándome al sonido de la batería Mientras ya estoy acostumbrándome al sonido de la batería Vuelas de ir y de atardiz, por cascustias de inúmenes de ciudad. Alideciendo cuentos, de paradigmas que ahogarán, los clácidos tormentos, gritando inviernos, provocarán. Haciendo minutos que han perdido el resplandor, desvaneciendo capullos, hay mentira entre tu dolor. Como silencios, mis entrañas me animan, los cuadernos donde escribo mi pensar, y desgarrándolo según nuestro pensar. Esas, mueva tu aliento, acúlcate mi libertad. Alideciendo cuentos, de paradigmas que ahogarán, los clácidos tormentos, gritando inviernos, brotarán. Son días tristes, cigarrillos, tantos de algodón, el cuerpo heridos muertos, los clácidos que me ha confiado. El sol, el cuerpo heridos muertos, los clácidos que me ha confiado. El sol, el cuerpo heridos muertos, los clácidos que me ha confiado. El sol, el cuerpo heridos muertos, los clácidos que me ha confiado. El sol, el cuerpo heridos muertos, los clácidos que me ha confiado. Gracias por ver el video.